Estamos presentando en Desazones Informales las diferentes propuestas que hay para estas vacaciones de julio. Se viene el gran sueño a la Antel Arena y para conocer más de qué se trata este espectáculo recibimos a quien participa en ello, a Ilén Serviana, que le damos la bienvenida. Bienvenida, muchísimas gracias, muchas gracias. Contanos de esta propuesta que van a realizar el Circo Servian, contanos de qué se trata, de cuántos años hacen que están en Argentina y están viniendo con este show acá. Sí, estamos hace 27 años, Servian en el Circo tiene ya un transcurso de vida bastante grande. Yo soy sexta generación, como te estaba comentando hace un ratito. Y nada, vivimos de esto que es el arte circense, que es maravilloso. Servian en el Circo es un espectáculo para toda la familia, está modernizado para que puedan ir grandes y chicos. Y llevamos como esa pequeña parte de lo que es el teatro, las cosas de circo tradicionales. Lo que es el circo tradicional para nosotros normalmente siempre es el payaso, el globo de la muerte, el trapecista. Está todo eso fusionado con danza, con música original, con vestuarios de alta calidad. Y no es más hasta decir que es un show para toda la familia, que la verdad que yo lo planteo mucho, porque hoy en día se está perdiendo un poquito lo que es eso, ¿no? La salida con el mamá, el papá, los abuelos, ¿no? Que es lo que lleva el circo tradicional, ¿no? Lo que vemos es un despliegue espectacular. Está, la verdad que es de muy alta calidad. Tenemos más de 35 personas en escena. Y estamos muy contentos de estar acá en el Antel Arena, gracias a la producción que nos pudo traer. Trajimos, la producción nos trajo con los aparatos y todo el vestuario y las personas que van a trabajar, ¿no? O sea, que es lo mismo que se ve en Argentina, lo vamos a ver acá. Exactamente, lo mismo, lo mismo. Mejor porque, bueno, tenemos ese escenario increíble, esa iluminación del Antel, ese sonido impresionante, que con la música que tenemos nosotros original, yo siento que va a ser impecable. La verdad, siento que va a estar bueno. Hablabas de muchos años de trayectoria, sexta generación, bueno, miles de espectáculos, espectadores. ¿Qué vamos a ver en esta renovación? ¿Qué estás comentando? ¿Qué cosas nuevas? Porque las imágenes, la verdad, que sorprenden. Sí, tenemos números de alto riesgo, como el Globo de la Muerte, con cinco motos. Tenemos, lo que nosotros estamos tratando de hacer es fusionar el circo tradicional con lo moderno. Por ejemplo, el trapecio antes se baila un poco, se lleva como una rama de historia, sobre todo. Lo que tratamos de hacer es concientizar el medio ambiente. Entonces tratamos siempre de que el principio y el final tenga como esa historia, ¿no? Ese hilo conductor. Exacto, está bastante bueno porque, nada, son dos horitas que te mantiene así como... Y con mucha adrenalina yo siento que la gente explota siempre. Siempre tratamos de dar lo mejor y siento que va a estar bueno. Eso te quería preguntar, ¿cómo fue la repercusión de la gente, no? Sí, estoy sintiendo que está bueno. El público uruguayo yo no lo conozco, va a ser la primera vez que trabajamos acá. Así que abiertos a todo, ¿no? Obviamente, pero yo tengo fe que va a ser excelente. Por lo que vemos que ahora lo vamos a estar mostrando, una pequeña muestra, digo, el tema del vestuario, maquillaje, el arte, es impresionante. Sí, llevamos un, como te decía, un legado, ¿no?, de descendientes en cuanto a abuelo, tío. Entonces aprendemos mucho y estamos ahí todo el tiempo, entonces cambiamos. Esto no sirve, esto sí, esto funciona, esto no. Entonces lo que funciona va quedando y en cuanto a vestuario y maquillaje, nosotros mismos somos prueba y error, así que vamos probando, sacando este color sí, este color no. ¿Cómo es esa convivencia de tantas generaciones, de tantos años? ¿Y cómo viven? ¿Cómo es el mecanismo? Cada uno tiene su tráiler ahí en el circo y la verdad que es interesante porque salís de tu casa y estás al lado de tu mamá, ¿entendés? Hola, mamá. Pero la verdad que... ¿De caes a comer todos los días? Olvídate, a mi abuela sobre todo. Me imagino de ser hermosa la recorrida, ¿no?, por diferentes lugares, ¿no? La verdad que es maravillosa y también es como la generación en generación, pero tenemos también chicos que no son de circo, que se instalan con nosotros y quedan maravillados con la vida. Claro, una experiencia increíble, mágica. Es mágica, sí. ¿Qué días van a estar, los horarios, dónde puede comprar la gente las entradas? Mirá, estamos cuatro días únicamente, mañana jueves es el debut a las 15 horas, sábado, perdón, viernes 15 horas, sábado 15 y 18 horas y domingo a las 15 horas. Perfecto. Y se pueden encontrar las entradas en... www.antelarena.com.uy Exactamente, sí. Gracias por la info. Y les quería comentar que les trajimos un pedacito de lo que va a ser... Qué lindo. ...el espectáculo, el vestuario y la música, así que espero que lo disfruten mucho. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Éxito. Gracias, los esperamos. Gracias. 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 Salvián, el circo.